¿Qué es la donación de las donaciones? En la ciudad la estrategia de atención primaria de la salud, que es la estrategia provincial, empieza con las salas de atención periférica, los diferentes apps, así que hacia eso está destinado, por lo cual esto para nosotros es una gran donación, ya que está destinado para los que más lo necesitan. El Banco de Galicia, a través de la gerencia de responsabilidad social y a través de la gerencia del sector público, hace ya unos años viene haciendo un programa, hace 10 años viene haciendo un programa que se llama de mejora de ayuda a hospitales y centros de salud. Viene ayudando más o menos ya en estos 10 años unos 120 centros y la realidad es que este año, como consecuencia de esta pandemia, decidimos en lugar de ayudar a determinados centros puntuales, tratar de diversificar un poco. Y es así que empezamos a seleccionar determinados municipios que a nuestro entender eran los que necesitaban con mayor premura este tipo de ayudas y la verdad que bueno, así es que nos pusimos en contacto con el intendente. Y bueno, rápidamente la verdad que pudimos coordinar esta ayuda, que nada, nuestra idea es que le sea útil a la comunidad correntina y como el intendente dice, lo que buscamos básicamente es cuidar a los que nos cuidan y la selección de los elementos creo que van a venir muy bien para los profesionales que trabajan en estos centros y para la comunidad correntina en general. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos desde el Banco de Galicia de poder participar en esta acción privada pública, digamos, e ir mejorando un poquitito la vida de las comunidades que estamos tratando de ayudar. Bueno, sabemos que estamos viviendo una época de pandemia, una época nueva, difícil y uno de los valores que entiendo más van a imponerse para sacar el país adelante es la solidaridad. Este gesto se enmarca dentro de eso y por la cual estamos profundamente agradecidos. Claramente ahí comparto 100% lo que dice el intendente. Cuando arrancó esta pandemia creo que nadie sabía bien qué iba a suceder y la verdad que creo que uno por ahí que lo veía o trataba de verlo con el vaso medio lleno, estas cosas y los que va quedando del lado solidario y la ayuda de la comunidad en general, creo que nos enmarca y creo que es un granito de arena y un paso importante para ir transformándonos como sociedad general y espero que esto quede más allá de este hecho lamentable que nos está sucediendo en este momento. ¡Gracias!